bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal hoy queremos compartirles este precioso lugar el hotel y el mercado que se encuentra ubicado en la ciudad de charme sheik egipto elegido por nosotros para celebrar nuestra renovación de votos y nuestro aniversario de bodas el blog de nuestra celebración ya está disponible en el canal te invitamos a que lo disfrutes pero ahora quédate con nosotros y acompáñanos en este recorrido por este precioso hotel vamos a compartirles cómo son sus habitaciones su buffet todas sus piscinas estaremos dando además un recorrido por el spa el gimnasio las actividades nocturnas y mucho más quédate con nosotros en este vídeo ya vamos a comenzar primeramente queremos mostrarles la habitación a nuestra izquierda lo primero que tenemos es el baño nos encantó la amplitud que tiene y a mano derecha nos encontramos con los clóset muy amplios también aquí para prepararnos té café y bueno en la parte de abajo tenemos el mini freezer aquí la habitación una mesa de escritorio super grande miren qué lindo este detalle de bienvenida y qué decir de la vista que tenemos en nuestra habitación tiene una posición maravillosa con acceso directo a una de las cuatro piscinas que tiene el hotel miren qué vistas más bonitas la verdad disfrutamos mucho de esta piscina ya que nos quedaba como más privada mañana seguiremos dando un recorrido por el hotel y claro que lo vamos a llevar a ustedes con nosotros hoy vamos a disfrutar de nuestro aniversario si quieres saber todo lo que hicimos este día llégate al blog anterior buenos días nuestro segundo día aquí en el mercado y entonces estamos nos levantamos lo más temprano que pudimos no pude grabar pero bueno ya estamos aquí sentaditos como en la terraza me encanta y para tomar nuestro desayuno para después pues bueno aprovechar el día aquí en el hotel vamos a darle mostrando la instalación y cómo funciona vamos a disfrutar también puesto un poquito más de lo del y desde que tuvimos la oportunidad de disfrutar de esta vista nos imaginamos así sin dudas una de nuestras piscinas favoritas la piscina del spa si lo que buscas es un tiempo de relajación esta es la perfecta ya que está climatizada y hablando de spa y relajación queremos compartirles que tienen una gran variedad de servicios y lo más importante es la atención y el trato con mucha amabilidad nos dieron un recorrido por todo el espacio y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y cuando uno llega al hotel, te dan este sobre junto con la llave, donde viene toda la información. Además trae las tarjetas para las toallas en la piscina y la contraseña para tener el internet. El horario de la comida, las actividades inclusive que hace el hotel, aquí incluso la programación de las actividades por la noche, por día. También puedes encontrar el horario en el que un transporte te lleva hacia la playa. Recordar de que este hotel está en medio de la ciudad. Entonces vamos a darnos un chapuzoncito, esto es en la terraza. Vamos a darnos un chapuzoncito, mi amor, y es nuestro segundo día en este hotel. Vamos a disfrutar de lo bueno, mi reina. Y es un día especial. Especial, hermoso. Entonces ya pedimos las toallas, nos vamos a poner aquí, en esta piscina, que esta piscina es la de actividades, porque la que está para allá es de relax. Y cuando nos asomamos en esta parte, esta es la piscina que nos queda justo cuando sale la habitación. Miren, miren, porque este es un hotel que está en medio de la ciudad, en la parte de Hadava. Bueno, vamos a relajar. Nos encontramos con la persona, eso es un gran trabajo. Queremos felicitarlo, por supuesto, recomendarlo 100%, porque estamos muy complacidos, muy felices con el resultado. Muy profesional. Muy profesional. Aquí nos tenemos, trabaja aquí, estamos en el hotel y en el mercado, venimos a pasar y a celebrar nuestros 10 años. La renovación de boda. Su teléfono y su whatsapp también. Puedes encontrarlo en Facebook, en Instagram. Muchas gracias. Y por supuesto, si quieres visitar varios lugares de San Mercedes, que está disponible, puedes ir hasta la pesquita de Allmarker. En la playa, a cualquier lugar. En la playa, a cualquier lugar. En la playa, a cualquier lugar. En la playa, en la playa. En la playa, en la playa, en la playa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi amigo. Y para concluir nuestro segundo día en el mercado, fuimos a disfrutar de las actividades nocturnas. Buenos días. Buenos días, mi amor. Último día aquí, en el hotel. Estamos desayunando en la parte de afuera. Buenos días, mi amor. Que mi amor, estás como mi yogurcito de fresa. Digo rosadito, como mi yogurcito de fresa. A disfrutar de eso ya. Y hoy sí, mi churri se animó a ir al gimnasio. Bueno, mi niño, ya terminó de hacer ejercicio. Yo no lo grabé. Hice un poquito para... Lleva dos días sin hacer ejercicio aquí, comiendo rico, comiendo dulce, comiendo de todo. Pero bueno, había que disfrutar nuestro aniversario. Entonces, de vuelta a la disciplina y ya es loco. Llegó la hora de almorzar y queremos traerlos con nosotros para mostrarles las opciones de esta buffet. Lleva dos días sin hacer ejercicio. Lleva dos días sin hacer ejercicio. Lleva dos días sin hacer ejercicio. Lo voy a hacer ejercicio. Seguimos en tres horas. Lleva dos días sin hacer ejercicio. Lleva dos días sin hacer ejercicio. Muchas gracias por todo aquí en el hotel La seda Y si has llegado hasta aquí Muchas gracias por acompañarnos En este video Te invitamos a suscribirte Darle like Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Más ningún otro video Recuerda que en este canal Puedes encontrar música Blog Y sobre todo Mucho amor Mi amor Hola mi vida Me estabas esperando Me estabas esperando mi amor Vamos a disfrutar de este plato de frutas que nos pusieron en la habitación Que estaría más bonito Agradecer la atención al hotel, a la gerencia Y me despido de este hotel Sin duda va a quedar siempre Recuerdo nuestra memoria De estas fechas tan importantes, tan lindas que hemos pasado los días aquí Entonces ya nos vinieron a recoger Y entonces ya nos vinieron a recoger ¡Buenonto! Más datos y la atención al https